Funciona mejor con mecánica integral Chelo Racing. Es Andy 1401. Todo este año estamos culminando lo que llamamos Master Plan, que empezamos en 2020, teníamos un proyecto, bueno, que se discutió con el municipio en su momento para lograr una extensión de la concesión, nos comprometimos a hacer grandes inversiones, en principio iban a ser 22 millones de dólares, terminaron siendo más de 50, y contemplaba 5 años de obras, en 4 años, en tiempo récord, logramos culminar todos los proyectos que teníamos presentados, que, como bien decís, son básicamente construir una línea de esquí hacia abajo, una columna vertebral, la llamamos nosotros, que permite subir a la montaña en 3 nuevos medios de elevación, son 3 nuevos medios de elevación 0 kilómetro, construidos en Francia, una pista que permite esquiar hasta la base con sistema de fabricación de nieve, y bueno, mejoras en varios otros medios de elevación, más pistas en la parte alta de la montaña, sistemas de control de avalanchas automáticos, y bueno, la gran estrella que no es lo que siempre se ve, es el sistema de fabricación de nieve, con un reservorio especialmente construido para esto, cañería, sala de bombas, así que bueno, sí, es un año muy importante para Catedral, porque se termina de materializar todos estos años de trabajo, de obras, de inversiones, y ya están todas disponibles, lo más importante es para que el público las disfrute, ¿no? Un desarrollo muy importante en lo económico, que no se detiene, porque completaron esta etapa, pero siempre están yendo por más. Siempre estamos yendo por más, es lo que necesita el mercado, lo que hace cualquier empresario, es buscar mantener su producto actualizado, competitivo, atractivo, y bueno, en esa línea estamos trabajando, y tenemos más proyectos para seguir en todos los campos, ¿no? Desde desarrollos de diferentes áreas del área concesionada que hoy no están explotadas, nuevos medios de elevación, recambio de medios de elevación antiguos, sí, hay muchos proyectos en carpeta que estamos buscando materializar, por supuesto, ustedes saben que esto es una concesión pública, municipal, así que estamos trabajando codo a codo con el municipio para poder hacer realidad esos proyectos. Ahora, ¿se condice todo esto con la cantidad de visitantes año a año? ¿Cómo lo ves? ¿Va creciendo este año? Bueno, nos ayudó mucho la nieve. Sí, la realidad es que cualquier profesional del turismo sabe que el turismo tiene ciertas características, una de ellas es que es altamente retráctil frente a cualquier situación de conmoción. Lo que pasa en Argentina hoy a nivel económico es una situación de conmoción y ha generado, ha producido una retracción de la actividad turística en todo el país. Más allá de eso, Bariloche y Catedral es una pequeña burbuja, y seguimos trabajando con muy buenos niveles de ocupación y de visitantes, lo podemos ver, no está parada la actividad, ni mucho menos, en comparación con otros destinos, estamos en buenos niveles, y al mismo tiempo, entre la nieve natural y los sistemas de fabricación de nieve, estamos en una temporada récord, estamos viviendo una temporada récord de días, pese a que abrimos a público el 7 de junio, entonces si medimos cantidad de pasajeros a la fecha, estamos muy por encima del año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!